¡Rider y los Paw Patrol! ¡Sí! Ahora podré cosechar mucha más fruta antes de que nieve. ¡Vamos a cosecharla toda granjera, Juni! ¡No dejaremos ni una manzana! ¡Sí! ¡Los Paw Patrol son rápidos, rápidos, rápidos! ¡Sky y Zuma, comiencen con las calabazas! ¡Excelente! ¡Rápido, Sky! ¡A sumergirnos! ¡Marshall, extiende tu escalera hasta lo alto del árbol! Tú y yo nos encargaremos de las manzanas. ¿Qué hay de mí? Debe haber una forma de llevar las manzanas al granero y rápido. Veré que puedo inventar, Ryder. ¿Qué puedo hacer yo? Averigua qué más hay que hacer y ayuda, Chase. Llevaré estas manzanas al granero. ¡No las llevaré, Chase! ¡Ay, no! Llevemos esta grande. ¡Está bien! ¡Oye, Sky! ¿Necesitas un poco de... ¡Ayuda! ¿No lo estoy estorbando? Tal vez pueda ayudar en otro lado. ¡Una vieja canaleta! ¡Perfecto! Para no contaminar, hay que reutilizar. ¡Aquí viene Rado! ¡A toda velocidad! Por patrón le estará un empujón... ¡A las calabazas! Debe haber algo que pueda hacer. ¡Marshall! ¡Las calabazas! ¡Marshall! ¡Cuidado! ¡Marshall! ¿Te encuentras bien? ¡Sí, Chase! ¡Ese color te queda bien! ¡Oh, no! ¡La granja es un desastre! Cachorros, así no es como debemos hacer las cosas. Todo lo que hicimos fue interrumpir. Chase, ahora tengo un trabajo para ti. Lo que usted diga, jefe Ryder. Necesito que tú dirijas el tránsito en este lugar. Sí. Chase es un excelente policía de tránsito. Porque, bueno, es un policía de tránsito. ¿Qué estamos esperando? ¡Po-patrón, entra en acción! Tobogán de manzanas, listo para la acción. Veamos cómo funciona eso. Para no contaminar, hay que reutilizar. ¡Sigue haciéndolo! Rocky, usa tu camión para ayudar a Rabu. Rabu, ahora llévatela. ¡Tutura, Rocky! ¡Kaiti Zuma, preparen sus calabazas! ¡Tu primero Zuma, que ruedan por la izquierda! ¡Sí! ¡Sky, que ruedan por la derecha! ¡Rotando! ¡Oh, sí! ¡Ajá! ¡Tenemos manzanas! ¡Oh, oh! Está haciendo frío. Y aún hay muchas calabazas que mover. ¿Podemos meter rápidamente estas calabazas en el granero con un concurso de rodar calabazas? ¡Oye, Chase! ¡Es de dar todos! ¡Vamos a rodar calabazas! ¡Hasta el granero cachorro! ¡Yujú! ¡Oh, oh! ¡Sí! ¡Yujú! ¡Oh, oh! ¡Sí! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Yúdame! ¡Esta, está, está! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh! ¡Estoy bien! ¡Esta es la última calabaza! ¡Es todo, cachorros! ¡Lo lograron! Todos lo logramos. Y justo a tiempo, la nieve está empezando a caer con fuerza. Ryder, tú y los demás salvaron mi granja. Ahora el festival de otoño será un éxito. No fue nada, granjera Yumi. Cuando nos necesite, solo aúlle por ayuda. ¡Rubble a toda velocidad! ¡Hora de usar mi... pala! ¡Gracias, Rubble! ¡No hay problema! ¡La mezcla ya está lista! ¡Ya está listo, Marshall! ¡Fuera mezcla! ¡Ups! ¡Lo siento, señor Porter! No hay problema. ¡Ahí va! ¡Mucho sabor! ¡Quiero decir mejor! ¡Aquí vienen las bandejas! ¡Démonos prisa! ¡Aún faltan 997 ladrillos! ¡Sí! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Bien hecho, cachorros! Si nada más sale mal, tal vez alcancemos a glasearlo justo antes de que se acabe el tiempo. ¡Aquí va el glaseado! ¡Wow! ¡Habra paso! Lo siento, señor Porter. Me tropecé con algo. Mis autitos y mi pista. Debí haberlos guardado. Fue un accidente, Alex. Pero ahora debo hacer más glaseado. ¡Oh! ¡Jamás terminaré el pastel a tiempo! ¡Lo lograremos si todos participamos! ¡Bien! ¡No lo queremos! ¡Wow! ¡Es hermoso! ¡Quedó fantástico! Y también delicioso, pero creo que falta algo. ¡El tobogán! ¡No hay tobogán! No tenemos tiempo de hacer uno. ¡Hay que llevarlo al ayuntamiento de inmediato! ¡Rocky! ¡Llevemos este pastel! ¡Entendido! ¡Megáfono! ¡Muy bien, Rocky! ¡Vamos lento! ¡Apunta la base! ¡Lento! ¡Lento! ¡Lo tienes! ¡Bien! ¡Rocky! ¡Se está balanceando! ¡Se va a caer! ¡Necesitamos algo para firmarlo! ¡Ups! ¡Hey! ¿Qué tal si...? Tiene que haber algo que podamos usar. ¡Rider! ¡Abuelo! ¡Un minuto, Alex! ¡Buscamos algo para... ¡Si pueda sostener el pastel! ¡Como esto! ¡Mira tu pista! ¡Pongámosla alrededor de la torre como el tobogán! ¡Qué gran idea, Alex! ¡Vamos, amigos! ¡Hagamos un tobogán! ¡Ris! ¡Qué bueno que no guardé mis juguetes! ¿Verdad, abuelo? Bueno, usar la pista para sostener el pastel fue una muy buena idea. ¡Listo! ¡El pastel está firme otra vez! ¡Y ahora tiene tobogán! ¡Espero que sea el más alto! ¡Vamos rápido! ¡Ya casi no hay tiempo! ¡Y lo mejor de mi fantástico pastel de pez es que está hecho de pescado! ¡El glaseado es de escamas auténticas! ¡A Kali le gusta! ¡Oh! ¡Miren! ¡El pastel de globo aerostático! ¡Otra vez! Si ya fui el ganador del concurso de pasteles, siempre seré el ganador. ¡En diez segundos dejaremos de aceptar nuevos concursantes! ¡Diez! ¡Nueve! ¡Ucho! ¡Siete! ¡Seis! ¡Oh, no! ¡Cinco! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Llegamos! ¡Lo lograron! ¡Y justo a tiempo! ¡Se cierra el concurso del pastel más alto y sabroso! ¡Ah! ¡Mmm! 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 ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Mmm! ¿El más alto? ¡Oh! ¡Ah! ¡Oh! ¡Ah! 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 ¡Y el más sabroso! ¿Qué? ¡Es oficial! ¡El ganador es el señor Porter! ¡Con su pastel del cuartel cachorro! ¡Sí! ¡Ah! 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 cachorros. Fue un placer. Cuando nos necesite, solo aúlle. Por ayuda. Creo que solo queda una cosa que hacer. ¡A comer pastel! ¡Uy, sí! ¿Ya escucharon? Vayan por un trozo de pastel. Son buenos cachorros. Creo que necesitará un poquito más de aire caliente en su globo el próximo año, alcalde Montinger. ¡Ja! El próximo año tendré mucho más aire. Seguro que sí, alcalde. ¡Ey! ¿Esta fue mi excavadora? Tranquilo, amigo. Todo está bien. ¡Suma! ¡Ten cuidado! Chase, ve si puedes hacer una salida para Rubble. ¡Entendido! ¡Enciéndelo! ¡Buen trabajo, Chase! Rubble, ¿puedes pasar por este agujero? ¡Gracias, Ryder! ¿Ahora dónde está mi excavadora? ¡Justo ahí! ¡Ay! ¡Ah! «Ah! —¡Ahh! ¡Ah! —¡Ay! —¡Cuviamente, Zuma! Hola,拉bele, ¿quieres seguir tú ahora? ¡Rubble a toda velocidad! ¡Vamos, Rubble! ¡Sabes qué hacer! Rubble, lo hiciste. Salvaste el día con valentía. Ayudé a salvar el día con los Paw Patrol y su supervalentía. Tienes razón. Gracias, Ryder. Y a ustedes también, cachorros. No fue nada. Cuando nos necesite, solo huye por ayuda. Sí, justo ahí. ¡Ey! ¿Quién quiere jugar conmigo? ¡Yo quiero! ¡También yo! ¡Muremos todos juntos al estilo de los Paw Patrol! ¡Qué buenos son los cachorros! Invipa y aventura. Todos jugarán. ¡Oh! ¡Marchal! ¡Estoy bien! Esta es una forma de bajar la ladera. Yo prefiero esta. No intenten esto en casa. ¿Estás bien, Marshall? ¡Estoy bien solo! Las estoy ayudando a bajar. Me alegro, porque hace mucho frío y comienzo a temblar. Tranquilas. Las bajaré de esa silla tan pronto como salga de esta bola de nieve. ¿Estás bien, amigo? Sí. Pero mi colita está un poco helada. Oye, Ryder, ¿cuál es el plan? No puedo bajar la escalera de Marshall hasta aquí, así que pensé en construir una. ¿Ah? ¿Construir? Podemos construir una escalera de nieve gigante. ¡Una escalera de nieve! ¡Como esta! ¡Eso funcionará! Con eso bastará. ¡Hola, Ryder! ¡Kali se está enfriando! Yo las ayudaré a bajar. Muchas gracias, Ryder. ¡Kali! ¿Qué estás haciendo? ¡Kali! ¡Marshall! ¡Marshall! ¡Oh! 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 ¡Mali! ¿Estás bien? ¿Cómo estás tú, Marshall? Estoy bien. Pero no soy un cachorro de nieve. Gracias por ayudarnos a bajar. Hubiera sido una larga y fría noche en esa telecilla. Nos alegra que aullaran por ayuda. ¿No es verdad? ¡Sí! Yo sí. De otra forma, no habría podido deslizarme. ¿Cómo vas allá arriba, Rocky? Ya está listo. ¡Rocky, la llevas, amigo! ¿Quién quiere probar que el telecilla funciona bien? Yo, 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 yo. Está bien. Todos merecen un poco de diversión. Porque son muy buenos cachorros. ¡Sí, muy bien! ¡Andando! ¡Sí, muy buenos son los cachorros! ¡En bahía de locura todos jugarán! ¡Sí! 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 ¡Muy bien!